en ese primer vídeo en el que hablábamos de los nueve remedios que cambiarán tu vida eran pues como nueve consejos para el estreñimiento muchos seguramente son bastante sencillos un poco de sentido común pero muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos y cuando debería serlo por cierto me he preparado un té con mi taza de irlanda que voy a ir degustando es un té de jengibre limón y manzanilla bueno pues en este vídeo decíamos que lo primero que teníamos que hacer es hablar de hidratación porque pues porque si no hay bastante agua ya os digo es que esto es de sentido común pues las heces se secan y pues se van a producir dificultades para poder eliminarlas con lo cual beber agua incluso sin tener sed pues es muy importante para combatir el estreñimiento en segundo lugar hablábamos de mantenerse activo la actividad física realmente ayuda a estimular el sistema nervioso autónomo y promueve lo que es el peristaltismo intestinal o sea los movimientos que hace el intestino para mejorar la evacuación de las heces decíamos que los ejercicios más fáciles de hacer eran caminar o incluso sobre todo después de las comidas o hacer cualquier otro tipo de energía de ejercicio que además también mejora la sensibilidad a la insulina y nos proporciona más energía en tercer lugar hablábamos de añadir fibra a la dieta vamos esto nos lo han dicho siempre pero siempre siempre pero ojito con añadir fibra a la dieta es muy importante añadir fibra a la dieta sobre todo fibra soluble presente en las verduras en las frutas en las semillas hablábamos de semillas de chía de semillas de linaza que sí que ayudan a mejorar el transición intestinal pero ojo que si no van acompañadas de una cantidad suficiente de agua puede ser el peor remedio que la enfermedad porque consumir mucha fibra sin tomar suficiente agua puede producir una masa que puede ser difícil de expulsar así que tienen que ir las dos cosas unidas el consumo de fibra soluble y el consumo de agua la cuarta cosa que aconsejábamos era el consumo de probióticos ese consumo de probióticos que son muy importantes para equilibrar nuestro microbioma hemos hablado tantas veces del microbioma y es tan importante para nuestra salud que esta es una de las cosas que puede hacer esas bacterias buenas por nosotros decíamos que podíamos aumentar el consumo de kefir de kimchi incluso chucrut o bien si no sentís con ánimo de tomar este tipo de alimentos pues tomar un suplemento de probióticos que realmente es la forma más fácil y controlable de tomar este tipo de bacterias buenas en quinto lugar hablábamos de añadir grasas saludables a nuestra dieta como el aceite de oliva los aguacates las nueces que van a mejorar la digestión y el tránsito intestinal y os decía que un truco era tomar una cucharada de aceite de oliva en ayunas por la mañana para estimular el colon en sexto lugar hablábamos del squatty potty y os decía que es un pequeño taburete es un taburetito pequeño que se pone en el baño y que sirve pues para levantar las piernas lo que hace es que levantas las rodillas por encima de las caderas y eso mejora digamos la postura y facilita la relajación de los músculos haciendo más fácil la evacuación esa era la idea con el squatty potty por cierto también os decía en broma y pero lo decía en broma pero es completamente cierto tengo un squatty potty en casa y realmente no sabía que se llamaba así simplemente es un taburete que utiliza mi familia para pues eso cuando van al baño pues tener las rodillas más levantadas que la cadera en séptimo lugar hablábamos de bebidas calientes como el café o incluso lo mejor era el agua tibia por las mañanas porque sí que es cierto que el agua tibia por la mañana en ayunas favorece el movimiento intestinal en octavo lugar os hablaba de hacerse un mira ese es el squatty potty el que se está viendo ahora ahí en pantalla os hablaba de el masaje abdominal que realmente es algo muy tradicional es una cosa muy antigua y suele dar resultados simplemente hacer presión en el intestino para para digamos activar la movilización de esas heces que están ahí retenidas y en noveno y último lugar hablaba de las ciruelas secas que es un remedio tradicional muy tradicional y que se ha confirmado por medio de estudios pues que ayudan a estimular el colon y favorecer la evacuación os hablaba en este punto de las ciruelas secas de que mi abuela era súper fan y siempre andaba detrás de nosotros con si estabas un poquito estreñido cuando eras pequeños ya te decía tu abuela comete un par de ciruelas y verás cómo vas bien al baño y la verdad es que ahora se ha demostrado que tenían nuestras abuelas tenían toda la razón del mundo y vamos a pasar a leer el primer comentario de la tarde el primer comentario de la tarde os lo voy a poner también para que si queréis podáis ir leyéndolo nos lo dejaba el choking y nos lo dejaba hace dos semanas cuando me levanto me tomo un vaso con agua tibia y al momento ya noto los efectos pero lo acompaño de una cucharada sopera con aceite virgen extra con limón o vinagre de sidra y seguro que vas cuando orino lo hago sentado y así relajo la pelvis y sale toda la orina y así no salpico y cierto que si levantas los pies o pones algo de bancada te ayuda a la evacuación saludos visant pues hola choking pues muchas gracias por compartir tu experiencia con todos nosotros la verdad es que me parece muy guay que estés aplicando algunos de estos consejos que os decía durante el vídeo y el hecho de que empieces el día con un vaso de agua tibia y además lo combines con una cucharada de aceite de oliva virgen extra limón o vinagre pues la verdad es que es una buena estrategia el agua tibia ayuda a estimular el movimiento intestinal de forma natural y pues el aceite de oliva también es conocido por estas propiedades y yo creo que es por una causa y es que si te tomas una cucharada de aceite de oliva a mí esto me lo hacía mi madre de pequeño si te tomas una cucharada de aceite de oliva virgen extra por las mañanas realmente eso lo que va a hacer es que en la digestión al pasar al intestino en la vesícula va a detectar presencia de grasa y va digamos a vaciar la vesícula y el contenido de la vesícula o sea la bilis es un lubricante es como si fuera jabón es un lubricante con lo cual va a pasar prácticamente hasta el intestino hasta el intestino grueso y va a producir una lubricación aparte del propio aceite con lo cual la verdad es que es muy buen enfoque este de la del vaso de agua tibia y la cucharada en cuanto a la forma en que orinas interesante orinar sentado ya que es cierto que ayuda a relajar la pelvis y lo que más agradece la gente es las la evitación de las salpicaduras esto mucha gente lo encuentra muy beneficioso no sólo por la comodidad sino también porque ayuda a relajar los músculos y te aseguras de que la vejiga se vacía por completo lo que es muy bueno para evitar infecciones urinarias no nos olvidemos de esto y sobre todo en personas que tienen digamos dificultades para vaciar por completo la vejiga si además cuando haces como decía mi abuela haces de vientre pues utilizas un pequeño taburete para elevar los pies es de lo que hablábamos el squatty potty seguramente mucha gente tiene un squatty potty en casa y tampoco sabe que se llama así y no pasa nada realmente lo importante es pues eso tener los pies un poco levantados de del suelo porque mejora la alineación del colon y va a facilitar la evacuación además permite también que los que los músculos de la pelvis se relajen y el proceso pues digamos que es un poquito más natural gracias shocking por tu aporte y me alegra saber que hay gente que utiliza estos pequeños consejos incluso ya desde antes de que yo los dijera para prevenir el estreñimiento el segundo comentario de la tarde va a ser el comentario que nos dejó ana virginia garcía que nos decía a mí me cae muy bien el citrato de magnesio que tomo por las noches es magnífico la papaya o fruta bomba que así le dicen los cubanos y cuando se tiene problemas más serios yo me tomo por las noches un par de pastillas de ciruelax son fabulosas pero no se puede abusar de ellas desde costa rica un abrazo pues hola ana virginia muchas gracias por tu comentario y por compartir desde costa rica me alegra mucho que hayas encontrado esa combinación en que a ti te funciona el el citrato de magnesio no funciona porque sea citrato si no funciona porque es magnesio que en tu caso pues parte de ese magnesio que tomas no sé no se absorberá y ese magnesio pasa al intestino absorbe agua y hace pues que puedas ir mejor al baño además de ayudar a relajar los músculos y facilitar el tránsito intestinal además recordad que el magnesio también mejora digamos la calidad del sueño en cuanto a la papaya o fruta bomba pues es una muy buena opción es una fruta rica en fibra y que además contiene enzimas digestivas como la papaina que va a ayudar a descomponer los alimentos y facilitar la digestión esto también va a ayudarnos a prevenir el estreñimiento la fibra y los enzimas digestivos en cuanto a las pastillas que mencionas ojo este tipo de pastillas pese al nombre que dices no lo voy a repetir pese al nombre que el nombre digamos es confuso parece que sea un derivado o que contenga solo ciruelas he estado mirando y es que en españa no lo conozco este y contiene senósidos contiene sen contiene cascara sagrada contiene digamos estimulantes del intestino delgado que por más naturales que parezcan son estimulantes del intestino delgado con lo cual van a ser de ayuda en momentos puntuales pero no se pueden utilizar a largo plazo porque realmente producen acostumbramiento digamos las células naturales sí que tienen un efecto laxante natural tampoco serían digamos recomendables del todo tomarlas de manera continuada como laxante en mi casa se tomaba digamos de postre no pero como casi como dulce final de la comida te agradezco que hayas compartido con nosotros estas estrategias tan buenas y estoy seguro que le va a ayudar a mucha gente un fuerte abrazo y espero que te sigas cuidando así de bien pasamos al siguiente comentario el siguiente comentario nos lo dejaba juan carlos pérez lópez y es el último comentario al respecto de este vídeo sobre el estreñimiento y nos decía prevenir el estreñimiento esa era la frase que yo pedía al final del vídeo que que si la ponías pues que digamos me demostraba es que os quedaba es hasta hasta el final del vídeo no suelo tenerlo me imagino que el estreñimiento porque como mucha fibra un truco para beber agua es cada vez que vas a orinar beber dos vasos de agua los chinos tenían la costumbre de tomar agua templada en ayunas para activar el intestino por otra parte he observado que andar moviliza el intestino mejor que correr o subir escaleras el intestino permeable produce una rápida absorción de agua y provoca estreñimiento gracias asento por abrir este foro plural de salud un saludo a todos buenas tardes juan carlos este muchas gracias por comentar y por compartir esas estrategias para combatir el estreñimiento es muy importante consumir fibra ya que es la mejor forma de mantener digamos un tránsito regular también es muy interesante el truco que dices de beber dos vasos de agua me parece un poco excesivo cada vez que vas a orinar pero yo por ejemplo porque eso ese ese ciclo de beber agua orinar lo tienes que iniciar de alguna manera entonces la forma de iniciarlo es tomándose ese vaso de agua por las mañanas en ayunas nada más te levantas eso es lo que hago yo y luego no hago lo de los dos vasos pero sí que si me tomo ese vaso primero por la mañana o incluso dos vasos en ayunas por la mañana después cada vez que voy a orinar me tomo un vaso de agua entonces ya estoy ella ya cojo un ciclo beneficioso porque lo de los dos vasos me parece un poquito excesivo el hecho de que como comentas los chinos tengan la costumbre de tomar agua templada en ayunas es algo que muchas culturas comparten y la verdad es que es una práctica bastante efectiva para activar el intestino por las mañanas y empezar el día digamos de una forma saludable por otra parte pues es interesante lo de que te parezca o que hayas descubierto que caminar movilice moviliza mejor el intestino en tu caso que correr o subir escaleras yo particularmente ya lo sabéis todos que sobre todo si me seguís en instagram que soy corredor me gusta correr a ser posible todos los días pero hay intento ahora estoy intentando descansar dos días por semana y esos dos días que descanso pues intento un poquito hacer ejercicios de fuerza que me hace mucha falta la verdad es que caminar es una actividad un poquito más suave que lo puede hacer mucha más gente y sí que es cierto que estimula el peristaltismo del intestino que es el movimiento natural del intestino la verdad es que las actividades más intensas también lo hacen porque yo os digo a mí me pasa yo tengo un tránsito fantástico y yo soy de los que corren todos los días en cuanto al intestino permeable que nos comentas llamémosle una enfermedad aunque muchos médicos todavía no la no la reconocen que puede tener un impacto bastante importante en la absorción del agua y en la vamos en la digestión general y realmente sí que es una de las cosas que puede contribuir tanto a estreñimiento como a diarrea un intestino permeable es de las peores cosas que nos puede pasar porque afecta a todo el cuerpo pueden pueden tener problemas incluso de piel muy importante suficiente fibra y suficiente agua muchas gracias por la aportación y te agradezco también tus palabras un saludo y también para todos los que ahora mismo también estáis por aquí en directo por favor sento que magnesio toma usted no paro de probar diferentes marcas pero no encuentro los efectos sea por las dosis o por los principios activos gracias yo ahora mismo estoy tomando bisglicinato de magnesio además lo estoy tomando de la y lo voy a decir de la marca hsn y estoy tomando bisglicinato de magnesio porque como tomo mucha fibra tomo también xilium que el xilium es o planta govata que tiene mogollón de fibra realmente voy bien al baño entonces no tomo el magnesio para ir al baño sino que lo tomo pues para entre comillas dormir mejor y la verdad es que bueno para los calambres sobre todo porque hago mucho ejercicio entonces tengo que reponer electrolitos y el magnesio es uno de los que me gusta reponer en cantidad entonces el bisglicinato me permite tomar el día que hago deporte uno por la mañana y uno por la noche y el de la noche pues tiene la ventaja de que además me ayuda he descubierto que me ayuda a descansar bastante mejor o sea duermo profundamente y no lo ya no lo cambio la verdad es que me ha hecho mucho mucho bien el tomar este bisglicinato de magnesio y por ahora ya os digo tomo el de hsn creo que menos a eeuu venden a todo el mundo en españa europa y creo que incluso sudamérica pero tenéis que mirarlo en su página no puedo decir más si queréis no no tengo no tengo enlace a no 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 tengo preparado un enlace a al magnesio de hsn bueno salud desde irlanda ya no me queda casi te pasamos al segundo vídeo de la tarde no sé qué dicen aquí qué opina del magnesio iónico es que el magnesio iónico realmente un ión es muy difícil mantenerlo el solo o sea es muy inestable se va a unir a algo enseguida entonces como iónico podría ser el cloruro de magnesio porque es el que más fácilmente se disocia en el intestino enseguida suelta cloro y suelta el el sodio pero realmente ese se absorbe muy muy bien el cloro de magnesio tiene un sabor horrible pero se absorbe muy bien y 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 Gracias por ver el video.